Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapadeando y es mordido Por el mato del SIAO La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis Aún su nombre es Denis Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar Aún lo bombre en París 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 ¡Gracias! Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Gota a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na, na, na Me vuelvo a repetir Y saltaré Planeo en derredor Na, na, na No soy como tú Llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú Quisiera tener Diferencia La gota Te quiero, baby Te quiero Siempre te voy Por estar en vuestra Que me ablanda la pierna Que tienes poca de azúcar Eso ya lo sé Que estás con quemadura Que me lleva Que me has cambiado Pero sé también Que me gusta Por eso voy a ser Por ti Eternamente bella Bella Como el que quiso de guitarra Seré la luz que te encantara Que te amara por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Bella Envenenándose de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorado de mí Dispare la luz que te amara por siempre Dispare la luz que te amara por siempre ¡Gracias! Ya sé la luz que te amara por siempre La luz que te amara por siempre Eternamente bella, bella, como un rechizo de guitarra, seré la prisa de cantar, que me amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, 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 como un rechizo de guitarra, para que siga siempre, desesperadamente, enamorado de mí. ¡Gracias! 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 Y al nacer no hay que morir, y en la sombra muere ingenio, sin saber de su magia, concedida sin pedirle mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta el fin, y luego pretendes salir, con el fuego del atardecer, tarde la llevas. ¡Gracias! 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 Parece que al final los dos pudimos reaccionar, supimos reaccionar, recuperemos el lugar, lugar que nadie más llenó. ¡Gracias! 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 Yo necesito tu amor, igual que ayer, yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, yo necesito tu amor. Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté comenzar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿De qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado Sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Estoy preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Intenté confesar Intenté confesar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? ¿Cómo te llamabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado Sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren 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 Contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Antes de tres lunas Volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas Tendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene Y conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno y sed Veneno y sed Llegaré Solo hasta alumbrar Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú No soy como tú A un minuto de ti A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na 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 Me vuelvo a repetir Y saltaré Y saltaré Planeo en derredor Na 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 No soy como tú Y llegaré Solo hasta alumbrar Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú Mani, 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 Mani Mani, 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 Mani. Mani, Mani, Mani. Ven, mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales, se te nota Que todas tus neuronas se alborotan Si pateo no hay quien pare esta pelota Suda las ventanas gota a gota, se te nota Paso a paso bajo el escalón Donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador Y yo quiero besarte Donde nace la quebrada En esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos Pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos Pa'l centro y pa' dentro 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 Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La mue, la muevo Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro 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 Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Dani Fernández Dani Fernández Juanes, Sebas Boxian Juan Severo Dímelo Quito Sunshine Dímelo Alta El grupo B Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Dímelo Alta En algún lugar de un gran país Olvidar 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 Construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego del atardecer Arde la hierba En algún lugar de un gran país Un lugar de un gran país Olvidar 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 Construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido El pueblo cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí Un hogar donde no hay que morir Un hogar donde no hay que morir Un hogar donde no hay que morir Es un hogar donde no hay que morir Estoy orando en mi habitación Todo se nubla a mi alededor Ya se fue con un niño pijo Tiene un fof y está blanco Y una silla amarillo Por el parque les vio pasar Cuando se besan lo vas a matar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar la encuello Te vuelvo pica, pica, sufre mi amor Remuéveme a mi chica Poder enlo serás Entre polvos pica, pica Sufre mi amor Remuéveme a mi chica Poder enlo serás Entre polvos pica, pica Te quedo mal de suerte Te quedo mal de suerte Me he comprado 5 o 6, voy a destrozar el coche, lo tengo preparado, voy a esta noche, no te reirás nunca más de mi, lo siento nene vas a morir. Me quitaste lo que más quería y volverá conmigo, volverá algún día. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, tu terreno serás entre polvos, pica, pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, tu terreno serás entre polvos, pica, pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, tu terreno serás entre polvos, pica, pica. Supre, mamón, devuélveme a mi chica, tu terreno serás entre polvos, pica, pica. Ingrata, que no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora, yo sé que te diste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me vea sufrir. Ingrata, no me digas que me quieres, si desprecias mis palabras y besos, los que alguna vez hicieron que soñaras. Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás puedas borrarte. Ingrata, no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que no te creo nada, por eso ahora yo sé que te diste, porque te acuerdas de mi cariño. Ingrata, no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti, y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido y te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor, te pido y te lo suplico por el cariño que un día no has soñado. Ingrata, no me digas que me quieres, que no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. No, por favor hoy no me digas que si ni te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas y desprecian mis palabras y mis besos, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de sus días, las noches tan oscuras, tú jamás puedas borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, pa' que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Y esto solo es la vez que me es casualidad. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. A mi corazón, morir por ti sería una lluvia su final. Hoy te esperará, oh dime, dime quién soy, quién soy. Y en lo oscuro no soporta, señor mi suerte a ti pude cambiar Pero te extraño, te excita de nuevo tu amor Hoy te espero, oh dime, dime quién soy, quién soy Y no puedo comprender, de que nunca confesar su error Aquella noche perna, era jornal Y esto solo esta vez, no es casualidad Morir por ti, seré un alentro y bello final Y no regresarás a mi corazón Morir por ti, seré un alentro y bello final Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará No, 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 no Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Ah, ah, ah Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas dunas Las que te he llorado Ya no es sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui No te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo Tanto y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Tú me muero Me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rayando el sol Me duele tanto No aguanto No aguanto Me duele tanto Me duele tanto Me duele tanto No aguanto Es más fácil Arroba Me duele tanto Really Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol El sol, el sol, el sol Ay, 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 ay Rallando el sol No, no No, no, no Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trapa que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, mujer Cómo haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay, mujer Qué fácil eres Abre tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Duela amor Duela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te joré todo don río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y tierras que beating Ay, 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 las Me estoy muy bien Tests y sé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.